En este mes de enero vuelve el fútbol profesional de la Liga aquí en la República Argentina. Bueno, River viajó a Miami ayer para continuar con su pretemporada, Boca también continúa preparándose, los equipos van cerrando algunos refuerzos, muy pocos, tiene que ver obviamente con la situación económica complicada del país, pero vamos a repasar la primera fecha que va a comenzar el 27 de enero de la Liga Profesional y se va a extender hasta primera semana de agosto, después arrancaría la Copa de la Liga, contrariamente a lo que se hizo el año pasado que se jugó en la primera etapa, en la primera parte del año se jugó la Copa de la Liga y en la segunda parte de la Liga. A ver, ¿cómo arranca la primera fecha? Vamos desde la izquierda de su pantalla hacia la derecha, River deberá viajar a Santiago del Estero para jugar ante el Central Córdoba, San Lorenzo recibe a Arsenal, Vanfiel juega con Unión, después Racing recibe a Belgrano, Belgrano que vuelve a la primera división, Colón ante Lanús, Defensa y Justicia Huracán, Talleres ante Independiente, Rosario Central Argentino Junior, Barraca Central juega con Godoy Cruz, Vélez con Gimnasia, se fue el Pipo Gorosito, renunció a la dirección técnica de Gimnasia, Boca debuta con Atlético Tucumán, Estudiantes Tigre, Instituto, vuelta justamente de la gloria a la primera división ante Sarmiento de Junín y Platense Newels, estos son los partidos que forman parte de la primera fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, que recordamos comenzará el 27 de enero y culminará en la primera semana del mes de agosto.